¡Hola, Miel! ¡Hola, Miel! ¡Ahora viene tu funda! ¡Ahora viene tu funda! ¡Mira qué pato! ¡Tiene más bonito! ¡Ay, qué guapa, Miel! ¡Hola! ¡Qué cosa más bonita! ¡Tampoco le gustan las cucharañas! ¿Tiene todavía los cachorros de los dientes de cachorritos? ¡Oh, esto lo hace grande! ¿Qué le digo? ¡A ver! ¡Degoña! ¡Es que nada! ¡La ironía no las canta! ¡Qué guapa, Miel! ¡Tiene unos ojos tan lindos como los de Locris! ¡Ah, qué guapa! ¡Uy, qué guapa, Miel! ¡Venga, vamos a correr un poquito, Miel! ¡Vamos, Miel! ¡Vamos, Miel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, Miel! ¡A ver, para mi niña! ¡A ver! ¡Uy, qué rico la chuche! ¡Dios mío! ¡Qué linda! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miel! ¡Vamos muy bien! ¡Muy bien, Miel! ¡Muy bien, mi niña!